Hey mi gente, si están pensando en entrar a Prime y quieren un reclutador en español Utilicen a Jorge Rogel y mi código de referencia TolaPH Le ponen en la aplicación que si hablaron con un reclutador y lo utilizan a él Jorge Rogel con el código mío TolaPH Él si habla español aunque le vaya a hacer la entrevista en inglés Porque es mandatorio que ustedes hablen inglés Pero lo demás, cualquier pregunta, todo, él se lo puede contestar en español Y ustedes le pueden hacer preguntas en español Utilícenlo y tomen ventaja de eso Hey, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que mi gente Esta mañana recogí un trailer aquí en la Florida Y me di cuenta que no tenía los moth flaps Hay dos cosas que pasan ahí Lo primero es lo siguiente Si me paran en una pesa y me ven que no tengo los moth flaps Los moth flaps para los que no saben lo que son el guardalodo de atrás Yo se lo enseño ahora Si me paran en una pesa y no tengo los moth flaps Ya, ya tú sabes que eso es un ticket Me van a querer hacer una impresión Me van a querer revisar el camión entero Ya se agarran de ahí De eso Para tener que hacerme una impresión El moth flap es Este, ¿ves? No lo tiene El guardalodo que va aquí Ustedes ven en los otros camiones Ahí hay uno Ustedes lo ven ahí Eso Como yo no lo tengo Pasan dos cosas Lo primero es que me pueden dar un ticket Después paso por una pesa Me hacen una impresión Me chequean el camión Me chequean el libro Nada más por esa tontería La segunda La segunda que puede pasar Es quién lo va a arreglar O lo arreglo yo O lo arreglan En un taller En un Yo estoy en una loft Ahora mismo Puede ser en una loft En un En un TA En una Petro Donde Donde Price Normalmente nos manda a nosotros Que son Love TA Petro Son los sitios Donde ellos siempre nos mandan O yo lo puedo arreglar Yo en este caso Decidí arreglarlo Yo acabo de llamar A Rora SIS Y le dije lo que pasaba Porque no quiero pasar por la pesa Voy saliendo de la Florida Para Georgia Y aquí en la 75 Hay como Cuatro pesas creo que son Aparte de la de agricultura Entonces él me dijo Mira lo que tú tienes que hacer es Arreglalo Y mándame el macro 22 El macro 22 es el que Le cobran a Rora SIS El chofer le cobra a Rora SIS Por cualquier trabajo que haga Solo que vamos a hacer Que vamos a comprarlo Después que yo lo compre Le mando a ellos Lo que costó Y ellos me mandan para atrás Lo que cuesta eso Más el arreglo So el arreglo No sé cuánto es Si son 70, 80 dólares O eso me lo pagan a mí En pocas palabras Por el tiempo que yo dure Haciendo esto Vamos a entrar ahí A buscar uno A ver cuánto cuesta Y después vamos Y mandamos el macro 22 Y le cobramos a Prime El arreglo So 18, 49 cada uno Y estos son de 30 pulgadas Estos son exactamente Lo que necesitamos Necesitamos dos de estos Ya tienen los hoyos Hechos Que es lo principal Eso nada más va a ser Quita los otros Y ponerlos ¿Cómo es? Ponerlo en esos hoyos Y ya Vamos a coger dos de estos Y apagarlos Con los TAS ISO 39 57 Aquí en la loft Vamos allá ahora Comenzamos a montarlo Lo que necesito Lo que necesito No es mucho No es mucho Solamente necesito Esto Y De la toolbox Mi toolbox Personal Que no tengo Tanta cosa ¿Por qué no tengo Tanta? Porque imagínense Cualquier cosa pasa Pero ahora Si se resuelve Yo creo que Con esto Hacemos el trabajo Ahora veamos Aquí el problema A veces Hay algún problema Están los tornillos Ahí Tres La otra La otra Que le atan A eso Solamente Hay que quitar Esto Con Dos Llave O sea Vamos a usar El destornillador Aquí atrás Dica el destornillador Vamos a usar El alicate Aquí atrás Agarramos aquí Y con esta Le damos De este lado Y lo vamos Quitando Como pueden ver Nada más Quita eso Con las tres Tuercas Y los tres Tornillos Y ponerle El otro A veces Quedan más grandes A veces Quedan más chiquitos Pero no importa Lo importante Es Que ustedes Tengan algo Puesto ahí Está un poquito Doblado Imagínense Tal vez uno Le hiciera un poco De fuerza Pero yo no tengo Con qué Así se va a quedar Ahora vamos Otra vez A ponerlo Ponemos la barra Lo más fácil Poner la barra Si en el dado caso De que no De que no quepan Los tornillos No caen O sea Estos hoyos No caen ahí Con eso Los hoyos De estos Uno le puede abrir Los hoyos Uno mismo Con un destornillador Y por lo que veo Va a suceder eso Los hoyos No caen Donde tienen que ir Yo lo que voy a hacer Voy a buscar Un destornillador Y le voy a abrir Los hoyos Manualmente Ahora sí Vamos a Meterle un hoyo A esto aquí Ponemos esto ahí Donde tiene que ir Y Con el destornillador Le abrimos un hoyo Ya con eso Es suficiente Ese hoyo ahí Sacamos Abrimos el otro Otro hoyo ahí Y otro hoyo Aquí Yo supongo Que esto Yo lo estoy haciendo Porque yo estoy En la Florida Y la temperatura Está buena Si yo tuviera Un sitio Como De frío Nebraska Por ejemplo Illinois Donde estuviera Haciendo frío Yo no me prestaría Esto Ya yo llamaría A Roadassist Y le dijera A ellos El problema Ellos mandarían A un Roadservice A que me arregle El problema Por eso Lo hago Porque estoy En el calor Pero en el frío Y con nieve Esto No valdría La pena Uno hacerlo Uno mismo Demasiado Demasiado Problema Demasiada Vaina Por hacer Este trabajo Bueno Ya ese lado Está puesto So Vamos Por el otro Ya Ahí están Los dos puestos Ahora Vamos a Mandar El macro 22 Para que nos Paguen Lo que gastamos Y el tiempo Recuerden Que hay que Mandarle Foto A la compañía De antes De hacer El trabajo Y después De hacerlo El trabajo Para que ellos Le paguen Yo les voy a enseñar La foto Que les mandé Yo la cogí Del mismo video Y esas son Las que yo Les voy a mandar A ellos Para que ellos Se den cuenta De que el trabajo Si se hizo Y que fui yo Que lo hice O sea Antes Y después Si no Ellos después Pueden decir Que no Que si yo Que cualquier cosa Uno siempre Tiene que mandarle Pruebas De todo lo que uno Hace Y la prueba Del resto Ahora venimos Al cual Con Message Compose Todo lo macro Tan por número El número Me di a eso Para bajarlo El número 22 Y ahí Y ahí ponemos Toda la información Prácticamente La información Del ticket Lo que costó Si yo pagué El número Del viaje Que yo voy Cantidad En el trailer O sea Todo se explica Claro Solamente Hay que llenar Eso Nada mi gente Espero que les haya gustado Como les dije ahorita Estoy en una Love Mirenla Allá Si se puede ver También tiene Un espejo Este Pero lo que fui Lo busqué Allá En la love Porque el espejo No tenía Buen especial Pero Nos vemos En la próxima Gente Se me cuidan